Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y nonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Oigan, gracias por su interés en el taller que voy a tener este 30 de noviembre sobre cómo vivir estas fechas tan significativas como es la Navidad. Recuerda que la dinámica es muy sencilla, tú puedes inscribirte haciendo una aportación voluntaria, lo que tú decidas. Puedes encontrar la información en la página de bioalquimia.com o en redes sociales estaré compartiendo información de cómo poder acceder al enlace del registro. La intención es que podamos tener, primero, conocer personas que nos ayuden a través de sus experiencias, a través de cosas que han experimentado en su proceso de duelo, pues que también vayamos conociéndonos y sosteniéndonos en este proceso, porque a veces sentimos que estamos muy solas o muy solos en este camino. Entonces, uno es seguir creciendo esta red, esta tribu de apoyo, pero también conocer algunas estrategias que nos puedan ayudar a hacer que este camino, que se torna un poco pesado en estas fechas, pueda ser más llevadero con respeto y con amor hacia tu historia y hacer la historia de tu proceso. Me encantará que me acompañes este 30 de noviembre. Y antes de que se me vaya, antes de que entremos a nuestro episodio, te comparto que ya es la última semana de las conferencias que están presentando las próximas egresadas del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal. Si no has tenido oportunidad de revisarlas, recuerda que en el canal de YouTube, tú a lo respetado, encuentras esta lista de reproducción de conferencias de los diplomados, que son herramientas también muy, muy buenas, porque vas a encontrar temas que quizás sean de muchísima utilidad para tu proceso. Recuerda que este material está ahí para ti, para que puedas revisarlo las veces que lo necesites, al igual que el podcast, y está preparado con todo el cariño por parte de quienes han cursado el diplomado, como parte de los requisitos para egresar. Y está preparado con mucho profesionalismo, las diferentes generaciones que lo han hecho, pero sobre todo con mucho amor y con mucho respeto para nuestros caminos. Así es que si te hace sentido, te esperamos en las transmisiones que quedan, y también te digo, puedes consultar el material que está ahí para tu disposición. Oigan, hoy es un episodio muy emotivo para mí y sé que para mis invitados. Ya llevamos unos cuantos años caminando de la mano, vamos a decirlo así. Para mí es un honor que hoy me acompañen aquí. Les presento a Sergio y a Rebeca. Ellos son papás de André y nos van a compartir su experiencia en este camino. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Guido. Bien, bien. Gracias. Hola, muchas gracias. Muy bien, gracias. De verdad, un honor, un honor muy grande. Y bueno, yo conozco su historia, hemos coincidido en algunos puntos del camino, pero me gustaría que le compartieran a la audiencia cuál es su historia, de su experiencia en este camino, de estos procesos de duelo gestacional perinatal y neonatal. Claro. Ay, qué difícil. No pensé que fuera a ser tan difícil. Pues empieza tú. Yo ahorita no puedo. Bueno, creo que, bueno, nosotros queremos agradecer también compartiendo brevemente nuestra historia, porque consideramos que es importante para los futuros casos que lleguen a presentarse, que... Ojalá sean pocos. O lo menos. La verdad, no deseo que alguien pase por una situación similar, siquiera, pero, pues, lamentablemente va a pasar. Entonces, a nosotros nos funcionó mucho, aprendimos y tratamos de llevar el proceso de la mejor manera gracias a estos audios. Y creo que es una pequeñita forma de decir gracias, porque, pues, en tu canal y de muchos otros lados pudimos aprender muchas cosas y pudimos llevar esto de una manera un poquito más tranquila. Sí. Ok, bueno, nosotros somos papás de América y de André, y tenemos otro bebé estrella entre ellos dos. Básicamente, André era nuestro bebé arcoiris, que después se convirtió en bebé estrella también. Cuando nosotros estábamos esperando André... Ah, perdón. No, no, no. Tú tranquila. Está perfecto. No pidan... Nunca hay que pedir perdón por llorar. Ustedes... Este es su espacio. Bueno, nosotros, pues, nuestra pequeña historia es así. No, nosotros estuvimos un tiempo juntos, decidimos ser padres, planeamos todo, procuramos hacer lo mejor que pudimos. Afortunadamente, nuestra primera hija salió todo en orden, aquí está todavía, en perfecto estado. Después buscamos al poco tiempo otro bebé. La verdad es que muy rápido, a las 14 semanas... Lo perdí. Se vino, o sea, no se logró. Dejó de latir su corazón. Sí, muy pequeñito y, pues, bueno, lamentablemente tuvimos que esperar un poco más de tiempo para buscar nuevamente o intentarlo, ¿no? Sí. Pasaron como poco más de un año de ese segundo intento y fue cuando, pues, logramos embarazarnos de André, de nuestro pequeño, que, como dice Rebe, pues, ella era arcoiris. Después de una pérdida. Después de una pérdida de nuestro bebé. Y todo estaba saliendo al principio, pues, bien. Las semanas, los latidos... Empezamos con mucho miedo, el embarazo de André, la verdad, porque, pues, después de lo que pasamos, era para nosotros muy difícil. Entonces, ya cuando pasaron las semanas y, de hecho, pasó el primer doble, el primer trimestre, y todo estaba bien, los dos cantamos Victoria, ¿no? Ah, sí. Hicimos la revelación del sexo y todo muy bien. Pero a las... A los cinco meses aproximadamente nos dicen que no hay líquido. Y... Pues, no, no sabían cuál era la causa, ¿no? Hablo con mi ginecólogo y me pide que, pues, esté dos semanas tomando muchos líquidos y todo para ver si no tengo una fuga yo. Que esa sea la verdadera razón. Sí. Entonces, pasan dos semanas y me vuelven a hacer otro... Otro eco. Son ecos muy especializados. Y en ese eco sale que los dos riñones de André estaban poliquísticos. Y que no... Que no iba a haber posibilidades, pues. Que no era compatible con la vida. Y ahí viene la incógnita, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Qué decisión van a tomar? ¿Lo tienen o...? ¿O qué hacemos, no? Y claro, pues, vienen un montón de preguntas. ¿Yo estoy en riesgo? No. ¿No? Ok. El bebé, pues, puede nacer, puede no nacer. Y si nacer, puede ser que no tenga muchas probabilidades de vida, ¿no? Eso no se sabe, ¿no? Claro que nos dijeron muchas cosas que no puedo sacar de mi cabeza. Es de malformaciones. Es de malformaciones. Es de malformaciones. Y, pues, empezó la preocupación, el diálogo y todo eso, ¿no? Y la verdad es que primero sí dijimos, no. No, o sea, no. Ay. Y después yo le dije a Sergio, ¿sabes qué? No. Si yo no estoy en riesgo, ¿hasta dónde él llegue? Y así fue como empezó nuestra aventura. Claro. Nosotros nos embarazamos a inicios, finales del 20, o sea, 2020 y inicio en enero. Bebé pandemia. Sí, totalmente pandemia. Por ahí de mayo, que fue más o menos este segundo estudio, fue cuando, bueno, complementando, ¿no? O sea, no había líquido amniótico. Entonces, ahí como que había varias preguntas. Pues, ya más se volvió a revisar y ya más a detalle, pues, el tema es de que el líquido amniótico es un complemento de líquidos, entre ellos la orina del mismo bebé. Ajá. Entonces, cuando. Él no la producía. Él no estaba produciendo su orina. Él no estaba orinando. Entonces, estaba muy pequeño. Entonces, pues, bueno, se detectó riñones poliquísticos y no tenían, digamos que del frijolito, las venitas que van adentro que hacen las funciones, ¿no? Que de limpieza de nuestra sangre. Y aparte que sus riñones eran el doble de tamaño de lo de un bebé a su edad. Se llamó, o bueno, la malformación es síndrome de Potter. Que realmente se prefiere que se llame secuencia de Potter y es una secuencia porque al no funcionar los riñones no se desarrollan los pulmones, no se desarrolla el corazón y otras funciones de los órganos. Entonces, pero se conoce como síndrome de Potter debido a quien lo descubrió y así lo nombró. Sí, aunque sí, es totalmente, es una secuencia. Pero es una secuencia, no es un síndrome. Realmente. Eso le pasa, pues, al 1% de la población a nivel mundial y bueno, salimos rifados, ¿no? Así es. Sí, 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 sí. Entonces, ¿después qué pasa? Pues empezamos con un proceso, ¿no?, de aceptación del qué vamos a hacer. Esto fue en el mes 5 de gestación. Nosotros teníamos, o sea, bueno, Rebe ya tenía una pancita considerable y ya se dilató mucho de su abdomen, estaba bastante grandecito ya. entonces de arranque el bebé estaba bien porque mamá le daba todo pero si él no él no tenía la capacidad para sobrevivir solo lo alimentaban lo hidrataban, le daban vitamina todo se lo daba a mamá pero nos dijo el doctor como decía Rebe el problema es cuando salgas y llega primero ver como viene porque a veces la falta de líquido eso es algo que nos pegó mucho porque nos comentaban que posiblemente iba a tener alguna malformación porque como está demasiado apachurrado por si lo hacía adentro entonces pues teníamos también un poco de miedo porque obviamente lo que nunca debes de hacer buscar y ver como son las malformaciones caemos en ese error pero la realidad es que al poco tiempo una muy 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 amiga mía pues yo le platiqué ¿no? o sea es que la verdad es que pues André no no se va a dar o sea en ese entonces ya teníamos el nombre yo le puse ese nombre por mi abuelo que exactamente yo me enteré que estaba embarazada el día que él falleció ok y él se llamaba Andrés entonces este ella me comentó de 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 tus podcasts y ahí empezó la gran búsqueda por respuestas por respaldo por lo que fuera ¿no? empezamos a buscarte a ti y se volvió una tarea mía de todos los días estar escuchando los podcasts claro que siempre estuvimos muy de la mano de de los doctores ¿no? claro los especialistas y de nuestro ginecólogo y el embarazo pues continuó continuó y nosotros basados en todo lo que empezamos a escuchar de testimonios de varios papás que que estaban ahí tu acompañamiento y el acompañamiento de otra tanatóloga eh nos ayudó mucho a tomar decisiones a lo largo del proceso y al final entonces para nosotros fue un principio fue muy duro empezar a escuchar y también fue muy duro darse cuenta que no éramos los únicos que lo estábamos viviendo y y también fue un poco de respaldo ¿no? sentirse que no estábamos como navegando solos en esta en esta travesía sí fueron tiempos muy complicados yo recuerdo mucho eh donde trabajaba Rebe eh pues lo típico ¿no? que pasa a cualquier persona y ¿cómo estás? ah felicidades ¿qué va a ser? niño, niño entonces eh es como pues ellos no saben ¿no? o sea obviamente no van con la intención de herirte pero muchas veces esa parte donde a veces pues uno no piensa más allá ¿no? de lo que cada quien trae en la cabeza o sea al principio pues Rebe lloraba o se ponía muy mal porque estaba sola ¿no? entonces pues ¿cómo le explicas? no tampoco le vas a poder explicar a todos pues lo tengo pero no va a vivir entonces es como oh no sabes o sea es súper difícil no falta quien ay puedo tocar y o sea dices no es que esté como mal pues pero a veces es difícil es difícil es bien difícil pero no todo fue malo recibí muchas bendiciones cuando muchas bendiciones las señoras luego me tocaban y lo bendecían sí es complicado a veces sí había gente que digamos no directa gente que ni me conocía que ni conocía pero o sea te va a ir muy bien va a estar bien tú tranquila y todo va a estar bien a veces como que se nota no sé me imagino uno ahora no pues transmites que algo no está bien o sea no necesitas decirlo a veces tú dices a ver aquí hay algo ¿no? quiero creer yo ¿no? que así así aparentábamos claro primero pues también pues agradecer a nuestra familia ¿no? fueron nuestros pilares no o sea todo hubiera sido no sé casi imposible si no fuera por ellos ¿no? o sea tanto de con el lado de Rebe como de con nosotros de mi lado pues también o sea yo yo lo estoy infinitamente agradecido hasta la fecha no tengo palabras para poder expresar tal agradecimiento y con los doctores que tuvimos muy maravillosos claro eso es un asunto que nosotros siempre hemos desde que llegamos aquí a la tribu pues hemos apoyado porque la verdad nosotros lo tuvimos todo todos gracias a Dios tuvimos todo pero entendemos que las circunstancias a veces en los particulares son diferentes y bueno pues tuvimos esa bendición ¿no? el apoyo incondicional todo el tiempo que quisimos estar con él yo estuve en una a la diferente a la maternal nos dejaban verlo le hicieron todos los estudios que quisieran para intentar pues salvarlo una vez que él nació cuando cuando fue el parto nosotros ya íbamos preparados ¿no? previo a esto nosotros hicimos una sesión porque pues también era nuestro hijo y la merecía una sesión fotográfica una sesión fotográfica yo me acuerdo perfecto porque cuando platicamos en alguna de las consultas me acuerdo que me dijeron ya tenemos pagado esta sesión de fotos y no sabemos si la usamos o no pues como en esta parte de que pudiera ser porque a ver muchas personas si viene esta inquietud y por eso toco el punto será prudente tomarnos las fotos será doloroso vale la pena y yo me acuerdo que que ese día estuvimos platicando y al final ustedes decidieron hacerse esa sesión y creo que ha sido maravillosa tenerla pues fue muy doloroso obviamente no íbamos a tener un baby shower claro mucha gente está ansiosa yo me acuerdo que tuve que tomar muchas decisiones porque luego la gente empieza como que cuando ya se enteran que tu bebé está mal pues empiezan como a no decir a aislarte pero les da preocupación cómo vayas a reaccionar y ahí viene el cómo tú tomas tus decisiones cada pareja cada persona toma sus decisiones pues dentro de su dolor o dentro de su resiliencia por decirlo así yo asistí a baby showers embarazada lo hice y yo les decía y se los digo a todas de verdad a mí me da mucho gusto saber que sus bebés están bien exacto no se sientan mal o sea es normal ¿no? es obviamente les da como híjole pero pues tu bebé está mal ¿no? yo realmente empecé a comprar cosas para él y las vendí para pagar el funeral hay muchas hay muchos momentos que que son muy complicados para describir digo ahorita vamos y venimos ahorita ya estamos digamos la parte final o como fue nuestro trabajo psicológico ¿no? pero y regresamos otra vez poquito por ejemplo cuando nació pues tuvimos dice Rebe pues muchas muchas pues bendición en ese aspecto desde el hospital los médicos la tensión el UCIN el UCIN que es el sí la unidad cruz intensiva y impresionante o sea todo o sea el primer o sea increíble la verdad sí todo está súper controlado súper súper controlado tuvimos un poco más de acceso porque pues nació y el bebé y ya sabíamos todos lo que todos sabíamos los médicos estaban preparados o sea todos traíamos estudios todos o sea digamos pues ya nada más era ver ¿qué pasaba cuando nacía? que el universo la energía Dios no sé la luz o sea nos dijera pues qué va a pasar ¿no? el bebé lloró se bautizó en el momento o sea íbamos preparados cabe mencionar que André nació el día que él quiso además sí además porque yo tenía preparada la la cita porque me tenían que hacer a mí la prueba de COVID para poder entrar al hospital entonces la tenía que llevar yo de máximo 72 horas o 48 horas ya que me acuerdo y tenía mi última consulta el sábado y previo a esa consulta yo iba pero era ya para programar la cesárea íbamos a ir primero al laboratorio a hacerme la prueba de COVID para ya poder agendar lo que era la cesárea para el día lunes pero ese día en la mañana cuando yo me despierto bajo y cuando bajo sale mi tapón entonces fue todo un danzar de emociones de estrés porque obviamente uno sabe que cuando ese día llega es el fin o es el principio o no sabes qué va a pasar es correcto pero es un día que cuando ya tienes tanto tiempo cargando la incertidumbre de verdad que también ya quieres que llegue ya quieres que haya una respuesta a tanto entonces me acuerdo que eran las 6 de la mañana y le hablo a mi doctor y le digo pues qué crees se adelanta todo y el niño ya quiere venir obviamente tenía que ser cesárea porque no teníamos líquido entonces yo no podía de manera natural tenerlo y me dice el doctor vente y te veo a las 8 de la mañana acá en el hospital era muy temprano era muy muy temprano y ahí vamos corriendo vivimos muy lejos del hospital llegamos y en ese momento me hicieron a mí la prueba de COVID me pasa me revisa y el niño seguía vivo o sea seguía con latidos todo seguía en orden y me programan la cesárea para la 1 de la tarde entramos al quirófano y obviamente pues todos nerviosos incluso ellos que no sabían cómo apoyarnos nos pusieron música hasta para relajarnos en el quirófano todo nosotros a solicitud pedimos que se bautizara una vez él nacido porque obviamente no sabíamos qué iba a pasar pero para nuestra sorpresa nuestro hijo realmente nos volvió a sorprender nace y cuando nace cuando nosotros nos habían dicho que a lo mejor no podía ni siquiera llorar porque sus pulmones no se desarrollaron más que una de tres etapas en la segunda de cuatro principio así la segunda de cuatro digamos que faltaba que se expandiera más digamos que estaban para que él pudiera pues respirar por si solo y mantener el oxígeno que requiera nuestro cuerpo o sea le faltaba pues y entonces cuál va siendo nuestra sorpresa que cuando nace llora y fuerte y era un niño muy grande y era un niño muy fuerte y muy sano se veía perfectísimo y era nada lo que nos dijeron de que el niño iba a salir deforme y todo eso nada pasó él era un niño precioso en cuanto salió empezaron con las atenciones claro luego 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 se lo llevaron nos lo acercaron con oxígeno pero él respiraba por sí solo ahí estaba sin él tenía solamente mi oxígeno se lo pusieron un poco y de ahí se lo llevaron a cuidados intensivos lo limpiaron empezaron todo lo que le hacen un bebé normal ¿no? de ahí nos fuimos y yo pues me quedo en el quirófano y Sergio se va con él yo me voy con él a la revisión de él y yo me quedo ahí pues a concluir la cirugía el doctor y yo fuimos nos fuimos a la área de cuidados intensivos neonatales y pues ahí luego luego empezaron a revisar todo oxigenación empezaron a ver que si estaba pues bajo le pusieron oxigenación primero pero seguía abajo este lamentablemente llega un momento en que me dicen ¿sabes qué? ya no puede respirar o sea su nivel de oxígeno es muy bajo necesitamos algo más entonces necesitó intubarlo adelante él seguía luchando él seguía luchándole ganas ¿no? hicieron muchos estudios al final de cuentas pues hablan con nosotros los doctores nosotros ya estábamos totalmente convencidos que no queríamos traer a nuestro hijo a sufrir a este mundo sino que queríamos ayudarlo a tener un bien morir esa era nuestra finalidad en la vida ¿no? darle un nombre darle un apellido un reconocimiento dentro de nuestra familia como nuestro hijo si eso se buscó y que no sufriera ¿no? que no sufriera si se tenía que ir entonces él en todo momento estuvo acompañado estuvo obviamente intubado no había probabilidades de vida eso era un hecho pero él estaba conectado y por esa razón él estaba vivo ¿no? al final como yo comentaba o sea dentro de mamá mamá le daba todo claro era su proveedora claro y el amor hasta pues los nutrientes que necesitaba para desarrollarse cuando sale pues yo les comentaba se intuba pero estaba bien el bebé pero llega un poco de tiempo como varias horas después me dicen ¿sabes qué? ya está muy bajo su nivel ya está al máximo vienen otros temas porque me dicen bueno ok oxigenación como sea palpitaciones aceptables pero no hay nada pero el problema es que pues tú te vas contaminando o sea la función del riñón es limpiarte ¿no? entonces dice llega un momento en el que dicen ¿sabes qué? necesitamos hacerle una diálisis o que va a pasar porque que va a ser vinieron mil preguntas ¿no? yo te puedo decir yo me acuerdo que le dije oye ¿se puede trasplantar un riñón? o sea en el momento o sea tú te decían ¿no? o sea puedo ser puedo ser yo capaz de donar ahoritas o sea a donde tope ¿no? entonces sí pero no nos dijeron que no para teníamos que hacerle más o menos 20 dializaciones al día para un bebé recién nacido es uno por hora más o menos uno por hora y me dicen que pues no que lamentablemente no se puede porque si hubiera sido uno de los dos riñones no hubiera habido problema pero al ser los dos no había probabilidad de vida mi riñón obviamente es mucho más grande que el de un bebé nacido nos comentan que tendrían que tenerlo conectado un año como un año más o menos y a esperar a ver si había algún donante pero es como esta parte que decía Sergio de hasta donde tope ¿no? como esta parte de buscar opciones pues claro nosotros como sus papás obviamente era como o sea lo que sea ¿no? sí o sea porque dijo pero como dice o sea realmente nosotros teníamos una frontera que platicamos ello que no íbamos a sobrepasar exacto o sea hasta donde llegue pero sí siempre y cuando nos ha forzado o sea si hay una posibilidad porque puedes aguantar un poco puedes inventarlo pero ya de eso de depender poner un límite ¿no? sí exacto poner un límite porque es esa pequeña línea a la que te aferras ¿no? y realmente es que no nomás es tu sufrimiento tienes que pensar en el sufrimiento de tu hija tienes que pensar en el sufrimiento de todas las personas que te rodean y la verdad es que nosotros claro ¿no? siempre tuvimos la esperanza de poderlo tener con nosotros preservar ¿no? hacer todo lo que pudiéramos todo lo que estuviera en nuestras manos porque él se quedara pero la realidad es que fueron muy claros con nosotros y nos dijeron pues no hay muchas probabilidades tú puedes tener al niño ahí un año intubado pero eso no es vida y eso ya son decisiones que tienen que ustedes tomar y pues si ustedes dicen adelante damos adelante y si no pues entonces comenzamos con el proceso de desconectarlo para antes de llegar a esa parte fue como decía Rebe fue un sábado pues todo lo que es la tarde la noche estuvimos con él platicando yo con el pediatra especializado se me fue el nombre ahorita me comenta pues que hay una especialista en riñones dice yo pues soy de neonatal y todo pero obviamente este tema es enfocado en una nefróloga pediatra o sea así súper especial muy especial nos mandaron a usted a él nos fue o sea muy 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 amable o sea llegó un domingo la sacamos de no sé de dónde pues fue no se programó y en la mañana pues se volvió a revisar lo volvió a revisar antes de llegar a las decisiones ¿no? porque ya iba a cumplir 24 horas de nacido pero ya es cuando te comentaba que necesitaban pues ya o de empieza a dializar a lo que hacemos ¿no? tomar decisiones yo para eso no me podía parar obviamente yo estaba todo aquí en cama y Sergio era el que tenía que estar como todo el tiempo con él arriba y abajo arriba y abajo subía y bajaba subía y bajaba para cuando nosotros llegamos a este punto nosotros ya habíamos tomado varias decisiones previas a su nacimiento como yo te comentaba incluso cosas que yo había comprado para él las vendí y empezamos a guardar dinero porque ya sabíamos que esto no iba a durar mucho yo solamente llevé a comprarle una prenda que fue con la que precisamente se lo llevó la funeraria y la eligió su hermana también esa fue una parte que tuvimos que empezar a trabajar con ella a la par que nosotros para que ella tuviera también un proceso de aceptación porque obviamente el día que yo llegara a esta casa sin su hermano ella me iba a decir que dónde estaba una niña tenía cuatro añitos ella era muy chiquita entonces explicárselo era muy complicado todavía o sea lo sabe lo entiende lo entiende bien pues para él sí pero para ella fue igual raro pero dónde está mi hermano o sea ves desde el principio cómo va a crecer una pancita aquí está tu hermano saluda la 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 o sea de pronto ya no aquí o sea tuvimos tuvimos que decidir que ella incluso que ella no lo hubiera la familia y nuestra hija o sea para ella también creo que ha sido muy difícil digo entonces tu hermano y ahí venía la la cosa de también estábamos en pandemia y no era tan fácil que ella entrara al hospital de hecho no era fácil que nadie entrara al hospital y todas las restricciones que había durante esa temporada pues eran complicadas entonces también nos dijeron quien quiera que venga ahorita a conocer a su bebé este es el momento hago ahí una pausa ahí en el en el en el UCIM solamente normal normalmente solamente puedes entrar dos veces al día exacto dos veces y una sola persona yo entré como Juan por mi casa mil veces porque era distinto sí porque sabían que el bebé no iba a durar mucho entró sus papás le hablamos a nuestros papás y y llegaron y llegaron nos dieron el acceso lo vieron para ellos fue difícil fue muy difícil porque lo conozco pero sé que lo voy a despedir también y y nosotros pues ya basados en todo lo que ya teníamos como agendado ¿no? en el dado caso que pasara pero es que realmente es que tú no sabes qué va a pasar no sabes tú tienes tomada las decisiones pero la última palabra no la tienes tú nunca la tienes tú entonces bueno ya ya tenía yo contratado un servicio funerario ya habíamos básicamente hecho todo lo que podíamos al final no tuvimos un baby shower tuvimos un apoyo de nuestra familia nos hicieron una comida apoyándonos para que no nos sintiéramos solos ¿no? saber que estábamos acompañados y estuvieron con nosotros todo el tiempo todo el tiempo estuvieron con nosotros entonces llega la hora de que pues entra el doctor y nos dice pues ya lo vamos a tener que empezar a bajar la oxigenación ya él por sí solo no no va a dar ¿no? ya está al máximo ya no puedo treparle más porque ya no está permitido o sea ya tenemos que ser también nosotros elocuentes con la situación y en ese momento ellos se nos tornan una serie de lo que yo diría diosidencias de todo lo que pedimos durante todo el embarazo todo lo que nosotros deseábamos por lo menos poderle aportar a él todo se nos dio en un lapso de una hora no había registros en ese entonces en el hospital porque como estaba el COVID no iban las chicas de la notaría no estaba permitido pues llega su hermano que estaba trabajando y de repente se arregló todo lo del seguro de gastos médicos que también nosotros ya lo teníamos previsto desde antes para registrarlo y poder seguir con el proceso de él en el hospital y gracias a Dios se dio de alta nos pudieron apoyar mucho lo del seguro de gastos médicos que creo que la verdad se los digo sinceramente es bien importante tenerlo porque no sabes lo que te va a pasar y ojalá que nunca lo necesites pero si lo necesitas lo puedas tener y bueno total que en ese momento me acuerdo que cuelga el doctor y me dice ya lo vamos a empezar a bajar el oxígeno para que se programen y se puedan venir abajo y en eso llega su hermano y estábamos platicando de lo del seguro y todo cuando de repente suena el teléfono y contesto y eran de de ahí del hospital diciéndome que si queríamos registrarlo pues que nos daban la oportunidad de que estaba la notaria yo no sé cómo fue yo pero en una hora la de la notaria ya estaba ahí con el acta elaborada y luego bendito sea Dios su hermano pudo quedarse y ser nuestro testigo también así y una chica de ahí del hospital se ofreció y dio su nombre y también ella firmó entonces pero el tema es que cuando lo iban le iban a quitar digamos el oxígeno habíamos dicho sí aguántame ahorita vamos a ir para arriba porque estaba en otro piso cuando pasa todo lo de la el acta de nacimiento espérate espérate porque tenían que tomar huellita y no sé qué rollo tiene que estar vivo para poderlo registrar entonces espérate se pospone no sé media hora una hora y ya vamos hacemos los papeles la 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 y ahora sí ya pasamos a la parte bajamos y en eso a la parte difícil si ahí es cuando tú dices ay Dios cuando es tu adiós sí el cuando ya sabes que ya no hay vuelta atrás ¿no? que ya es el momento en el que te has estado preparando durante meses meses que no deseas vivir nadie lo desea vivir pero que es irremediable ¿no? lo vas a tener que pasar decirle adiós a un hijo es dificilísimo y más porque lo ves porque lo palpas porque para ti es difícil dejarlo ir al final de cuentas tú pensaste que no lo ibas a tener lo tienes lo ves lo conoces lo cargaste lo cargaste y le tienes que decir adiós adiós entonces bajamos hicimos todo el proceso el registro le toman todas sus huellas y todo y se va ¿no? y nos quedamos con su hermano que le tocó vivir muy muy de la mano de nosotros el proceso él estaba se quedó con nosotros ahí entonces bajamos y y me pasan a mí André o sea lo sacan de su cunita así espacial me lo tenían en la incubadora y me lo pasan y entonces viene otra decisión que tomemos ¿no? las fotos a tomar fotos a a disfrutarlo a podernos tuvimos mucho apoyo del médico del hospital prácticamente nos dijeron el tiempo que ustedes necesiten es suyo si ustedes quieren tomar fotos o sea nada más es queden los cablecitos y todo este rollo pero de ahí en más abrácenlo bésenlo díganle o sea que él sepa ¿no? que está bien amado y que se puede ir en paz y entonces llega esa parte ¿no? donde me lo pasan y y son cosas muy muy duras muy duras que fuertísimas para mí la primera persona que me tocó ver fallecer fue a mí así y y te van explicando cómo está todo el proceso qué va a pasar que no te asustes qué reacciones va a tener su su cuerpo y todo ¿no? y bueno este pasan los momentos y pues empiezan a bajar la oxigenación poco a poco poco a poco y pues fue digamos el oxígeno de apoyo fue cuestión de minutos minutitos o sea dos tres minutos y André André se fue para nosotros después nos dejaron solos pudimos tener esa parte de despedirnos de él de decirle cuánto lo amábamos que podía irse en paz que hicimos todo lo que pudimos sí para mantener ese poquito lapso de tiempo que estuvo acompañándonos en este en este mundo sí procuramos que siempre se sintiera amado desde que estaba en gestación en pancita de mamá sí hasta el momento que estuvo en nuestros brazos porque bueno cuando cuando ya sus signos vitales desaparecen pues ya lo desconectan y te permit nos permitieron tenerlo un buen rap sin literal sin nada no sé sin ningún cable o sea como sí al natural al natural no o sea abrazas hasta que nosotros estuviéramos listos para soltarlo para soltarlo exacto exacto pasa el momento o sea te estoy diciendo esto pues de una manera muy tranquila esto fue fue lo más complicado que he vivido en mi vida lloramos lloramos o sea tenemos todos cubrebocas o sea empapados o sea empapados de de todo lo que tú te puedas imaginar sudor este emociones claro secreciones etcétera fue muy complicado o sea todo no o sea pandemia espacios este la misma muerte ¿no? claro y ya pues posterior a eso pues ya ¿no? el proceso de de ahora ¿qué va a pasar? nosotros decidimos no darle un velorio este porque al final de cuentas son angelitos y ya está en el cielo ¿no? se fue directo entonces la funeraria se lo llevó yo creo que la parte más difícil fue el día que recibimos sus cenizas sí lo tuvimos ahí abajo en el cuarto de el cuarto frío estuvo un buen rato ahí hasta que pudimos hacer trámites y demás pero todo eso nosotros lo íbamos organizando conforme íbamos avanzando escuchando podcast para nosotros era muy importante porque escuchamos una cosa y nos ayudaba a tomar decisiones y decíamos sí eso está bien y eso también está bien y nos ayudó a nosotros a poder tomar ahora sí que una lista de todas las cosas que queríamos hacer con él y que finalmente creo que pudimos lograr la mayoría y nos deja una satisfacción de que al final de cuentas como yo le dije a él hijo tú y yo hasta el final tope donde tope mientras yo no esté en riesgo el embarazo sigue hasta el día que tú quieras y así fue entonces nuestro hijo nace el 11 de septiembre del año 2021 y fallece exactamente 48 horas después el 13 de septiembre del 2021 en plena pandemia y no nos resta más que pues agradecer tanto tu apoyo como el de nuestra tanatóloga nuestros familiares y amigos porque yo creo que si no hubiera sido por todos ellos y por ti híjole no sé qué hubiéramos hecho no sé qué hubiéramos hecho nos hubiéramos vuelto locos yo creo que hubiéramos perdido la cabeza hubiéramos tomado muy malas decisiones de las cuales nos estaríamos arrepintiendo quizá todavía yo quisiera agregar que ahorita lo mencionó Rebe el tanatólogo o sea si uno ya tiene una situación o sea pues ya aquí ya lo tienes programado que ya sabes qué va a pasar yo sí recomiendo muchísimo que te acerques con personas que se venden que te puedan apoyar contigo tu equipo todas las experiencias busquen a otros papás que hayan pasado por una situación similar a otros grupos de aquí locales y si una tanatóloga un tanatólogo creo que sí ayuda muchísimo también a tu acompañamiento te da fuerzas te da otros motivos con otra perspectiva veas todo este tema que pues no es fácil y creo yo creemos que nos ayudó muchísimo toda esta información de ustedes que son los que saben pues más de estos temas es que cuando estás sumergido en el dolor la desesperanza no hay opciones o sea tú no ves más allá de lo que ves aquí y a nosotros en lo particular nos amplió mucho muchísimo tener información yo creo que toda la información que nosotros recibimos fue justo la que nos ayudó a a poder ampliar nuestro campo de visión y poder tomar todas las decisiones que para bien para mal pues como padres lo hicimos con todo el amor ¿no? claro que uno al final en estos momentos tan difíciles pues hace lo mejor que puede con lo que tiene pero sin información y muchas veces lo que me toca lo que me toca ver desde este lado es como el personal médico quiere protegernos porque la realidad es que sería también muy injusto decir que algunos o que siempre actúan por indiferencia o sea realmente es una manera de protegerte o sea estás pasando un momento difícil de qué manera te lo hago menos intenso claro entonces en esta forma de protegerte que no sepan duérmela el papá que se vaya nomás que venga a firmar y que no lo vean y entonces esto en un afán de protección nos termina generando más carga y el tener la información no aminora el dolor no nos quite el porqué el que se apachurra el corazón el que dices no quiero vivir esto o sea por supuesto que si tuviera elección no la querría vivir pero el tener la información también me da la perspectiva de cómo lo quiero vivir o sea es un momento tan intenso pero cómo lo quiero vivir cómo quiero acompañar a mi bebé en estos últimos alientos porque fíjense que últimamente lo que me toca ver insisto en una manera de protección está esta condición de salud hay que interrumpir sin ver la opción no estoy diciendo que no se deba o que sí se deba ojo no estoy diciendo esto lo que estoy diciendo es a ver primero vamos dando el soporte y la contención emocional para hacer la noticia porque yo no vine aquí a que me dijeras esto o sea vengo descansada vengo con la intención o sea a nosotros me lo dijeron hay que asentar la noticia y después de esto qué opciones tengo todas las que tengo y encontrar tanto en mi tribu cercana como es el caso de las familias las amistades el trabajo esa red de apoyo y también en el personal sanitario en el equipo médico esa contención para como decían ustedes lo que tenga que ser que sea con información sostenidos y acompañados ¿me va a doler menos? no seguramente no me va a doler menos ¿va a ser más rápido el proceso? no tampoco no va a ser más rápido no va a acabarse el proceso y lo entrecomillo más rápido es un proceso pero la diferencia es que yo tuve la posibilidad de despedir de decir si quiero esto no quiero esto vamos a hacerlo así vamos a hacerlo asá y bueno creo que eso es algo que es muy importante que la gente conozca que quienes están alrededor lo sepan y ustedes al compartir créanme que sé que muchas personas se van a sentir identificadas pero también mucho personal sanitario va a ver que hay muchas opciones y aparte tú estás muy vulnerable la verdad es que cuando estás a su cualquier cosa que te digan vas a decir entonces está bien me lo está diciendo un doctor a mí me llegaron a decir más de un doctor que para qué continuar con el embarazo si ya sabía yo que mi hijo iba a morir bueno esas creo que ya son decisiones de padres de cómo deseas tú realmente darle el apoyo y el amor a tu hijo y en esa parte yo creo que ellos sí deberían dar un poquito más de apoyo la verdad porque si yo lo percibí muy feo y te lo digo sinceramente cualquier papá lo va a percibir igual también ellos aprenden yo creo yo que cuando tú tomas ciertas decisiones ellos también tienen una oportunidad grande de aprender en la vida y te lo digo porque yo a la enfermera que estuvo ahí la conozco desde que yo tengo 19 años y un día ya cuando había sucedido eso ella me dijo te voy a decir una cosa me dijo me enseñaste mucho con esa decisión me enseñaste cosas que yo no sabía y llevo toda mi vida trabajando de enfermera ¿no? y para mí me dijo fue una elección bien grande y más porque te tengo mucha estima me dijo verte que te aferraste y que dijiste no me importa lo voy a hacer para mí fue una elección de vida muy grande y con eso me quedo yo con la satisfacción de yo haber sentido o de nosotros haber sentido que hicimos lo que creímos que era lo mejor para él y todo lo que estuvo dentro de nuestras probabilidades ¿no? totalmente totalmente sí y al final insisto no me gustaría que si alguien nos escucha nos malinterpreta en este sentido no estamos diciendo ni que la mejor opción es A o B no lo que estamos diciendo es que podamos tener esa red de contención con información para tomar la decisión cualquiera que sea soledad y silencio y cargado de mil cosas sino con esta tribu que nos sostenga claro y ya saben que el tiempo vuela y se nos va rapidísimo pero no quiero cerrar este episodio que insisto para mí es muy significativo porque les tengo mucho cariño porque me tocó verlos en ese momento de su día cero en esta vorágine de emociones de seguimos adelante pero ¿y qué hago como con todo esto que estoy sintiendo y ¿cómo lo manejamos? el hecho de que tengan la información insisto no quiere decir que el camino sea muy sencillo sí es muy complejo ¿qué les dirían a las familias a las parejas que en este momento están recibiendo diagnósticos donde su bebé tiene X, Y, O, Z que será muy complicado que fuera del vientre materno pueda sobrevivir o incluso puede fallecer dentro del vientre de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen ¿qué les dirían a estos papás? Sergio, bien importante porque luego los papás les cargamos mucho él tienes que estar bien tienes que ser fuerte tienes que hacer los trámites tienes que identificar al bebé tienes que ser ve a la funeraria ve a la notaria a ver ¿y en qué momento papá tiene permiso de vivir su duelo? ¿qué les dirían a estas parejas? tómense el tiempo que necesiten para tomar una decisión porque creo que eso es algo que a nosotros realmente te sientes como muy presionado cuando estás en esa etapa de ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? y no te das el tiempo no te das el tiempo de decir dame un segundo necesito primero canalizar lo que estoy viviendo porque ahorita obviamente yo estoy bloqueado por completo y para nosotros fue bien importante decir momento me voy a tomar el tiempo para hablarlo entre nosotros y tomar nuestras decisiones en pareja eso era muy importante también obviamente lo platicamos con nuestros padres es muy importante también siempre considerar la información y la opinión y el amor de quien te rodea para que tú también de la mano de eso puedas decir voy a hacer esto o voy a hacerlo pero sobre todo yo creo que les recomendaría eso tómense el tiempo que necesitan para tomar la mejor decisión siempre nosotros tenemos un un dicho que para nosotros se volvió ley en el que decimos si va a ser para nosotros va a ser si no no vamos a forzar las cosas y André nos lo dejó muy claro si es para nosotros es para nosotros y si no no vamos a forzar las cosas ciertamente lo que dices de los papás es un temazo es difícil que ellos lleven su duelo porque si yo lo vi con él ir y venir y no podía él como soltarse esa parte vuelvo al tómense su tiempo como como parejas yo recomiendo mucho exactamente como dices sean pacientes tómense su tiempo y no hablo de una noche o sea son días semanas lo que tú consideras abre tus posibilidades qué escenarios vienen el mejor el deseado el que posiblemente va a pasar o el catastrófico no sé siempre hay que tener varios escenarios buscar tirarle al más alto aunque a veces pues no no se va a poder no pierdan la esperanza y acérquense con personas yo eso recalco mucho porque personas que han pasado por situaciones o que saben llevar emocionalmente a uno a un estado un poco más tranquilo es bienvenido si tienen niños o más familiares directos o sea también creo que es importante que no los descuiden porque aparte creo que es importante o sea también eres papá es mamá pero o sea también son pareja sabes a veces uno se olvida que está tu pareja entonces si es la mamá o si es el papá pero o sea también no descuidas el switch no descuides el switch de que también a ver date la niña o sea o el niño o sea los abuelos date un poquito de espacio mis papás incluso renunciaron a un viaje a Japón este por no por no perderse el hecho de ver a su nieto así y te comparto algo que para nosotros fue muy gratificante tenemos un amigo que es padre y nos regaló el certificado de bautismo de André o sea ratificó él con un papel cualquiera dirá bueno para qué lo quieras pero para mí era importante y nuestro hijo bueno al final de cuentas nos regaló unos compadres que ahí tenemos y con quienes compartimos o sea aparte de la sesión de fotos el bautizo y el registro pues nosotros siempre hablamos de André creo que es bien importante que la gente sepa no pasa nada pues sí tuve un hijo sí hubo complicaciones no vivió pero cuántos hijos tuvieron dos siempre es bien importante no olvidarlos no olvidarlos tenerlos muy presentes porque al final de cuentas son unos luchadores y y aunque ellos están chiquitos y todo llegan o no lleguen a nacer pues están luchando por su vida y nos traen unas lecciones bien grandes bien importantes que a veces no consideramos hasta que ya estás ahí y al tiempo te vas dando cuenta de ellas empiezan a acomodarse las cosas así es chicos mil mil gracias por permitirnos entrar a este espacio tan sagrado de su historia y de su familia de verdad muchas gracias por compartir muchas gracias a ti gracias por la invitación gracias por estos minutitos y ojalá que sea de ayuda para otros papás gracias por ser parte de esta tribu gracias a ustedes gracias a nuestra tribu de verdad nos hemos sentido muy apoyados también también gracias a ti que nos escuchas te mandamos un abrazo muy muy grande son temas incómodos son temas que quisiéramos no hablar y que es importante que se nombren que se hablen y que se comparta que así como hubo un momento en que tanto Rebe como Sergio estuvieron en ese día cero hoy pueden hablar de su historia hoy pueden volver a sonreír hoy la vida tiene un significado diferente por supuesto con sus hijos integrados sus estrellas su nena aquí en la tierra creo que esos son rayos de esperanza cuando estás en esos momentos al inicio en tu punto álgido del proceso de duelo cuando dices no voy a salir adelante no voy a salir y el escuchar a alguien que si es difícil pero mira aquí estoy con sus días buenos y sus días mejores siempre nos da esa esperanza de que en algún punto vuelva a salir el sol te abrazamos con mucho cariño con mucho respeto gracias gracias Rebe gracias Sergio un abrazo también a ustedes nuevamente muy grande y bueno por hoy terminamos este episodio nos estaremos viendo la próxima semana te mando todo mi cariño en estos procesos en estos momentos que quizá el camino se ha puesto cuesta arriba y bueno nos estaremos viendo en una siguiente edición te recuerdo yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y no natal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado